Muy buenas a todos gente, yo soy Factos con Adrián y en esta nueva sección de Agarrar la Pala vamos a resumir todas las noticias liberales libertarias que los medios no te cuentan. Vos que tal vez no tenés el tiempo suficiente para ver todo lo que aconteció durante la semana, mirá este video completo y enterate de todo. Vamos al grano. El gobierno continúa con su misión de cerrar todos los antros de corrupción y en este caso le llegó el turno a Enosa, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento debido a incumplimientos y proyectos sin terminar a pesar de tener todos los fondos ejecutados. En una entrevista el domingo pasado, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, agregó que este ente se superpone con las tareas que ya tiene la subsecretaría de recursos hídricos. Enloqueció el kirchnerismo, Axel Kicillof quiere que se separe la provincia de Buenos Aires de la Argentina. El ministro de Transporte de la provincia dijo que están evaluando seriamente esta posibilidad. Escuchemos que Livianito planteaba esta situación. Yo podría estar planteando hoy, incluso como dirigente bonaerense, que vayamos a una reforma constitucional para ver si salimos del Estado Nacional. Porque si la provincia de Buenos Aires hoy fuera un Estado, sería el PBI más rico de Latinoamérica. Y estamos subsidiando al resto de las provincias. ¿Se ha llevado a pensar esto? ¿De una discusión? Mirá, si estudiamos un poco... Cuando no gobierna alguien que les gusta el kirchnerismo es capaz de cualquier cosa. Hablando de cucas, para aquellos que dicen que no se ajustó a la casta, esta semana se conoció en datos el monumental ajuste que está llevando Javier Milei en el gobierno nacional. En lo que va de este año se cerraron 14 ministerios, 33 secretarías, 65 subsecretarías, 110 direcciones nacionales y se echaron a más de 32.000 empleados públicos. Se bajó el gasto público, 6 puntos del PBI y el Estado Nacional gastó este año 50 billones de pesos menos que el año pasado. Repitan conmigo, A.B. Miller. Siguiendo con el ajuste se eliminaron 3 fondos fiduciarios que directamente tenían irregularidades o que no estaban operativos. Ellos son el Progresar, Emergencias y Protección de Bosques Nativos. El Fondo de Emergencias tenía como objetivo financiar acciones de respuesta ante emergencias que afectaban al país. Sin embargo, Federico Sturzenegger declaró que este fondo nunca llegó a ponerse operativo ni contó con presupuesto asignado. En cuanto al Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el ministerio indica que su propósito era financiar medidas destinadas a la protección de bosques en Argentina. No obstante, una auditoría realizada por la CIGEN reveló debilidades significativas en la gestión. Con respecto al Progresar, las becas estudiantiles se van a mantener solamente que se elimina el fondo fiduciario que se había creado en el año 2022 por Alberto Fernández. Actualmente, el Ministerio de Capital Humano es quien lleva adelante la ayuda para los alumnos. De hecho, en lo que va del año se aumentó la ayuda un 75%. Che, si les está gustando el video no dejen de darle like acá abajo y además compártanlo para que más argentinos de bien puedan acceder a esta información. Sigamos porque esto se pone cada vez mejor. El dólar blue cae como un piano gracias a las políticas económicas que lleva a cabo Javier Milley. Cuando llegó a picos de 1.500 pesos, todos los medios de comunicación te bombardeaban y te saturaban la cabeza diciendo que el país se iba a volar por los aires. Hoy, tres meses después, el dólar blue rompió el umbral de los 1.200 pesos y opera por debajo de ese monto. La brecha con el oficial se achicó al 17% y estamos cada vez más cerca de converger entre el dólar oficial y el paralelo para una futura liberación del cepo cambiario. Por eso el kirchnerismo está tan nervioso, porque una vez que se libere el cepo, la reactivación económica va a irse para arriba de una manera espectacular. Además, el mundo cree en Argentina. Uno de los indicadores que Sergio Massa tenía por las nubes era el riesgo país, que llegó a tocar los 2.500 puntos y en tan solo 10 meses Javier Milley lo bajó a la mitad. Esto significa, a grandes rasgos, que el país está volviendo a los planos internacionales económicos. Recupera confianza en los mercados y eso trae que los bonos continúen subiendo. Previo a la sesión en el Congreso por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, un grupo de militantes comunistas comenzaron con su eterna resistencia de siglos pasados y tomaron la Universidad de Filosofía y Letras y Psicología de la UBA. Se ve que mucho caso no les hicieron, porque un día después más de 80 patriotas votaron por mantener firme el veto del presidente a la deficitaria Ley de Financiamiento Universitario. 160 votos afirmativos, 84 negativos, 5 abstenciones. El déficit cero no se negocia. Como el kirchnerismo pregona el verbo amor, paz y unidad, luego del veto quisieron darle una dosis de abrazo a puño cerrado al creador de contenido liberal Frank Fijap. Te soy sincero, o sea, hablamos bien con la verdad, me bajó la adrenalina y me está doliendo todo el cuerpo y la cabeza me hace así. O sea, me está latiendo la cabeza y siento mucho dolor en esta parte donde sufrí los piedrazos. Momento, me quiero detener un minuto en esto. Hablando en serio es muy grave lo que ocurrió. Tanto el kirchnerismo como el surderío están jugando en un límite que es muy fácil de sobrepasar. Y en su desesperación porque no le está saliendo absolutamente nada a nivel político se la están agarrando con personas en la calle que tienen voces disidentes. Al final no eran tan amor y paz porque cuando Frank Fijap se refugió en un local de comidas con la ayuda de los trabajadores quisieron vandalizar el lugar. Frank tuvo la suerte de pararse justo en el momento en que varias personas quisieron increparlo cuando estaba caído en el piso. Y menos mal que se levantó porque si no hoy estaríamos lamentando otro caso como el de Fernando Baez Sosa. Parte de la misma sociedad que estaba condenando a los reggers por este caso es la que estuvo en las redes sociales festejando que le ocurriera esto a Frank. Un día después de esto el presidente Millet visitó a los trabajadores de este local de comida y mientras los laburantes reaccionaban sorprendidos y felices del otro lado de la calle un grupo de personas se estaban insultando. Nunca mejor remarcadas las dos caras de la Argentina actualmente. En Río Gallegos Martín Men inauguró un local de la libertad de avance y muchos kirchneristas fueron a increparlos con huevos y piedras. Después tenés a los mismos kirchneristas diciendo que hoy en día se pasa hambre pero arrojándole comida a un integrante de la libertad de avanza. En La Plata ocurrió lo mismo en un acto de Karina Milei a tal punto de que un militante de la libertad de avanza recibió un piedrazo en la cabeza. Crece la violencia. A esta altura, a esta hora, en un principio de feriado, hay que plantear una alerta por la violencia y los escraches. Es cuestión de tiempo para estar lamentando algún hecho mucho más grave que esto. Saliendo de este caos, el gobierno firmó un convenio con PAMI para abaratar el costo de los medicamentos oncológicos en un 50%. Ningún medio informó acerca de esto y es súper importante distribuirlo porque estuvieron haciendo mucha campaña sucia con respecto a los medicamentos oncológicos. En una comparación intermensual, es decir, con respecto al mes de septiembre de este año, el sector industrial creció un 1,5%. Y a muchos sectores les está pasando lo mismo cada vez que se sucede en los meses de gobierno de Javier Milei. La famosa curva en vez de repunta económico. Escuchen esta porque fue el blooper de la semana. La Voice acusó a Bullrich de secuestrar a un militante de su espacio en un allanamiento, pero resulta que quienes intervinieron en el lugar eran a la policía provincial de Kicillof. Jorge Real justificó la agresión que sufrió Frank Fijap y en resumen dijo que le pasó lo que le pasó porque llevaba la faldita muy corta a las 2 de la mañana. Insólito cómo un tipo así tiene voz en la TV todavía. Se conoció el índice de inflación del mes de septiembre y quebró el estancamiento de los últimos 3 meses. Dio 3,5% y de acá sacamos dos datos interesantes. A nivel promedio general los alimentos aumentaron un 2% y en varios lugares del conurbano hubo deflación. El gobierno de Milei inició su plan de privatizar varias centrales hidroeléctricas y rutas nacionales del país. Esto es urgente porque todas están en mal estado. Si no, díganme cuántos de ustedes dejaron el tren delantero cuando tuvieron que viajar por alguna ruta nacional. Noticia bomba. El ex gasoducto Néstor Kirchner fue finalizado. Lo que el kirchnerismo inauguró sin terminar varias veces, Javier Milei en silencio lo hizo en pocos meses. Con rima y todo, si no le dieron like al video denlo ahora. Y hablando de identidades, el centro cultural Kirchner pasó a llamarse Palacio Libertad con nuevo logo incluido. Hasta acá el resumen liberal de la semana. No te podés dormir en este país porque en 5 minutos una noticia ya es parte del pasado. Les agradezco a todos los que se quedaron hasta esta parte del video. Me encantaría que nos digan en la caja de comentarios si les gustó esta nueva sección de agarrar la pala y si tenemos cosas que mejorar también pueden dar devoluciones. No dejen de suscribirse en este canal y de paso quiero invitarlos a formar parte de mis redes sociales. En todas las que aparecen acá abajo me pueden encontrar como Factos con Adrián. Sobre todo acá en YouTube que estoy intentando crecer. Argentinos de bien, el verdadero pueblo, les deseo muy feliz día y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias.